Que te han visto llorar Con llevado rumores Que frecuentan los sitios Donde hablamos de amores Que te han vuelto nerviosa Que te duele la risa Y si alguien me nombra Te despides deprisa Que te han visto llorar Cuando juras no amarme Que te inventas amores Por tratar de olvidarme Que de noche no duerme Y si tu género me sueña Que te faltan mis besos Que ahora da la pena Yo quisiera decirte Que me pasa lo mismo Soñarte cariño Para toda la vida Y yo quisiera decirte Que ya no puedo más Que danía lo que pueda Que danía lo que pueda Por volver a empezar Que te han visto llorar Cuando juras no amarme Que te inventas amores Que te inventas amores Por tratar de olvidarme Que la noche no duerme Y si duerme me sueña No te faltan mis besos No te faltan mis besos Que te ahoga la pena Que te ahoga la pena Y si tu género me sueña Yo quisiera decirte Que ya no puedo más Que danía lo que fuera 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 Por volver a empezar